La verdad que estuvimos conversando allí en el propio municipio y bueno, que se llevaban algunos deberes, que se llevaban algunas tareas y que se la iban a comunicar al doctor John, que era el que iba a quedar a cargo de poder manejar las situaciones a nivel departamental y bueno, en especial Río Branco, que nosotros, como ustedes vieron, la ministra pasó, vio lo que ha sido las cubiertas, vio lo que ha sido el depósito de basura que tenemos, donde estamos con un inconveniente bastante complicado y que nosotros debemos de tener nuestro atierro o nuestro relleno sanitario o nuestro espacio físico acondicionado con la infraestructura que tenemos que tener, maquinaria, espacio físico, gente para poder no complicarle la vida a la gente de la campaña que es a quien le estamos complicando. Nosotros limpiamos la ciudad y se la trasladamos a la campaña donde hoy es un estado lamentable, como ustedes lo han visto. ¿Hasta cuándo continúa su licencia? Bueno, nos quedan un par de días más, pero hemos estado igual atento a mucha cosa en Río Branco, si bien tuvimos fuera de la ciudad un par de días, pero cuando retornamos a nuestros trabajos, parte privada, estuvimos siempre junto con la gente y recorriendo los trabajos y bueno, pero está en buenas manos, el señor alcalde Busó es el que está desempeñando la función, está trabajando bien, están trabajando por toda la ciudad y bueno, eso es lo que es un juego de equipo y cuando nosotros dejamos a alguien sabemos que en realidad las cosas se van a hacer y se van a seguir haciendo y se cumple con los objetivos que nos hemos trazado. Hace algunos días en la Junta Departamental los ediles plantearon de que habían venido hasta el municipio y había una descoordinación porque no sabían que usted estaba con licencia, por lo cual esa comisión que estaba trabajando en el tema de ver qué había sucedido con la manifestación del año pasado y se mostraron bastante molestos. Es el primer medio de comunicación que me hace esa pregunta después de nosotros vimos un reportaje al señor Edil Hugo Sarabia donde nos merece el máximo respeto, como todos los ediles departamentales pero creo que tiene todo un circuito esto empezando que en su momento hubo un contacto entre un funcionario de la Junta Departamental y el secretario general Luis Alberto Muniz donde se comunicaba y se avisaba que en tal fecha nosotros íbamos a estar de licencia y que bueno, que no íbamos a estar. Desde ese funcionario en algún momento se manifestó que bueno, que no había necesidad, que de pronto el alcalde estuviera y nosotros lo habíamos planteado. Con respeto a cómo se presentó y cómo llegó la información la ley dice bien claro, dice que el señor alcalde se debe reunir con los concejales y el consejo debe aprobar o no lo que es en este caso la licencia. Fue así, los concejales aprobaron lo que era la licencia del señor alcalde después viene lo que dice la ley que se le comunique al señor intendente departamental y se le comunique a lo que es la Junta Departamental el órgano legislador del departamento nosotros también. Lo que no dice la ley en cuánto tiempo en realidad se tiene que comunicar todo esto a las dos autoridades. Entonces, quizás por ahí sea un poco de pronto el malentendido en este sentido pero mire que nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo a todo este tipo de cosas siendo para mejorar y siendo para realmente reafirmar, retificar o ratificar cosas vamos a estar siempre al diálogo. Y yo soy una persona que he estado siempre y conversando con las autoridades a nivel departamental y principalmente con lo que son los propios ediles departamentales digo, fueron electos por el pueblo son los que terminan votando y aprobando las reglamentaciones, las leyes a nivel departamental y bueno, nosotros nos sometemos a ese tipo de cosas porque es el órgano que controla el departamento lo controla el propio intendente.